No aguanto más este rollo, yo me marcho. Ya, pero no antes que yo. Vamos, vamos, ¿hay salidas suficientes para todos? Tú ya me estás saltando. Oiga, eso es improcedente. Cierra el pico, Skinner. ¿Esto es un atracado entre hinchas? Venga, chicos, enviadnos a la escuela. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, mi Ramón, no sé si acercado! ¡Oh, yo quiero acercar un rato! ¿Qué vas a tirar de lo que vale un pein de cerdo? Adiós.